Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Capricornio. Esperando que todos ustedes estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, pasando este ratito tan agradable, donde podemos sumarnos, tanto ustedes a mí como yo a ustedes. ¿Por qué? Porque sin ustedes esto no es posible, no sería posible. Primero, Dios y ustedes. Por ustedes estar apoyándome siempre, queriéndome. Y bueno, yo aportándole a ustedes también la guía, el consejo, esas palabras que a veces necesitamos. Así que hacemos un buen equipo. Los quiero mucho. Espero que estén muy bien, que estén gozando de mucha paz, tranquilidad, mucha salud por sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga donde quiera que ustedes estén. Y bueno, vamos a ver Capri. Mira, vamos a hacer las cosas un poquito diferentes y vamos a tratar de no alargar mucho, porque ya se me fueron las... un poquito de las manos el tiempo. Ya hay videos que hasta son de 25 casi media hora. Pero bueno, yo estoy pasando chévere aquí. Vamos a ver. Vamos a sacar una cartita primero, que vamos a descubrir al final. Bueno, antes de empezar. Tu personita, ¿cómo está vibrando acerca de ti? ¿Qué piensas acerca de ti? ¿Qué estás sintiendo acerca de ti y de la relación? ¿Cómo está vibrando acerca de ti, Capri? Vamos a ver. Una cartita que la vamos a poner aquí. En estas dos opciones está el corazoncito rojo, ¿verdad? El corazoncito rojo. Y está el corazoncito azul. Ustedes pueden escoger una de las dos opciones, ¿verdad? Pero con el corazon. Y yo les aconsejo que una sola. Vamos a ver primero con el enorme man. Este es el consejo al final. Ustedes van a elegir ustedes mismos su consejo. ¿Sí? Para yo salirme un poquito. Y que ustedes reciban eso directamente de los guíos. Yo solo les voy a dar el significado. Vamos a ver, Capri. Piensa en tu persona. Vamos a poner una aquí para la número dos, el azul. Y una aquí para la número uno, el corazoncito rojo. Vamos a ver. Ahora con la brujita Adri. Vamos a ver. ¿Qué te quiere decir la brujita? Vamos a ver. La número uno. Y aquí la número dos. Vamos a ver qué le dice la brujita Capri. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. Esos guías que están ahí siempre ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos. ¿Verdad? ¿Qué quieren ellos decirte sobre esta situación y lo que estás ahora mismo viviendo con tu personita especial? Para la número uno y la número dos. Vamos a ver. Ya sí. Ya sí. Ya se armó. Se armó, se armó. Vamos a ver. Aquí está la número uno. Y aquí está la número dos. Ustedes coger con el corazón. Bueno. Aquí están las cartas tuyas. Vamos a ver. Tarot, el deseo. ¿Sí? Tarot, el deseo. Para ustedes. Vamos a ver. Aquí se quedó esta. No importa. Esta no contaba para ti. Si se quedó aquí en esta, ¿por qué no contaba para ti? Vamos a ver. Bueno, Capri, piensa en tu persona. Piensa en lo que tú vives. Vamos a poner un poquito así más para yo verme un poquito más. Ay, Judy. Vamos a ver. Bueno, piensa en lo que vives. Piensa en tu personita especial. Capri, relájate. Vamos a ver. Bueno. Días espirituales que permitan ese corte exacto. ¿Verdad? Para darle a ustedes a guía. ¿Cómo estás tú, Capri? ¿Cómo te sientes? Vamos a ver. El siete de oros. Estás mirando las cosas. Estás contemplando. Estás muy pendiente a algo o a alguien. ¿Sí? Estás mirando de diferente punto de vista la situación. ¿Verdad? De diferente ángulo. Mejor dicho. ¿Qué es lo que ha bloqueado tu relación? El A de espada. El silencio. La falta de comunicación. La falta de... El A de espada es el nuevo comienzo, pero más en lo mental. En las comunicaciones, en los diálogos. Y está bloqueado. ¿Verdad? Que hay un bloqueo en el diálogo, en la comunicación. Tú sabrás. ¿Qué es lo que está a favor para ti, Capri? La templanza. Mira. Relaciones que pueden venir de vidas pasadas. La templanza también habla de almas, llamas, gemelas. Porque son dos copas. ¿Verdad? Aquí muestra... Aquí están. Las dos copitas están aquí. ¿Sí? Como el raíz muestra el ángel en el agua. Con un pin en el agua. Dos copas. El balance. Es una relación que viene... Hay una conexión muy fuerte aquí. Es una relación que a pesar de todo... De... De suma. Es una relación que... Que tal vez... No has vivido. Ese tipo de emociones, sentimientos. Con otra persona en tu pasado. Es algo que... Te llena. Es algo que te da calma. A pesar de todo... Esta persona... Es muy especial para ti. Y tú eres muy especial para esta persona. Por la conexión tan fuerte que hay de vidas pasadas. ¿Qué viene, Capri? Vamos a ver. ¿Qué viene? El ermitaño. El ermitaño. Aquí hay ahora mismo una separación. Hay mucho sufrimiento. Hay mucho pensar. Tratando de buscar la luz. De cómo solucionar. El ermitaño es... Cuando nos alejamos. Pero... Sabemos que es algo... Que no queremos. Y es algo temporal. Es un signo tierra. Es Virgo. Puede estarte representando a ti. Es como... Me estoy encontrando en mí mismo. Pero... Yo sé que me importa esto. Y lo estoy haciendo solo para pensar. Y encontrarme. Si he fallado para... Para yo mismo. O yo misma. Auto... Auto enseñarme. O ayudarme. ¿Verdad? Y estoy tratando de ver realmente dónde está el problema. Porque esto me importa. El ermitaño es... Esto me importa. ¿Verdad? Estoy lejos de ti. No te estoy hablando. Pero tú me importas. ¿Qué viene el futuro? ¡Ay, Dios mío! Esto es una relación... Basada en el amor. El Rey de Copa es... El sentimiento profundo. El sentimiento verdadero. ¡Qué carta es tan linda, Capri! ¡Qué tirada! Y la Reina de Espada. Una persona muy fría. Una persona que... Realmente... Está muy pensativa, pensativo. Aunque esté como la Reina de Espada. Es un signo aire. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. Pero es una persona que... Tú le importas. Pero está pensando mucho en todo. Las espadas también son decisiones que se toman. Porque ya se ha pensado mucho. Y ya se tienen que tomar ya. Como cuando estamos ya... Tengo que ir o de este lado o de este lado. Pero no me puedo quedar en el medio. Así es. Cuando una persona está haciendo planes ya para lo que quiera de su vida. O lo que quiera hacer. Y bueno, tú sabrás por qué te sale esa carta. Vamos a ver ahora. ¡Ay, Dios mío! No voy a sacar más por la situación. Esta carta yo no la volteé y esta era la primera. Pero las cosas son cuando es el momento. Si se me olvidó, si la pasé, si no la abrí, fue por algo. Aquí hay una ruptura, pero dolorosa. Por personas de afuera. Malas intenciones. Que han traído energías negativas a tu relación. Yo le muestro la carta. Incluso hasta se me olvidó. Es una situación que viene de afuera. Señores, no permitan situaciones, personas de afuera, guiarte tu relación. Somos adultos. Somos personas grandes. Hay muchas personas allá afuera malas intencionadas. Hay personas allá afuera que solamente quieren dañar. Que nunca han sido felices. Que tienen un alma negra. Y solamente quieren hacer daño. Y esto va para todos ustedes y para todos los signos que me puedan estar escuchando. Porque a veces vienen signos de las personitas especiales a ver lo que hay en Capricornio. ¿Verdad? Ser buenas personas. Y no llevarse de todas las personas que le den consejo a usted. La relación es lo que tú ves. Lo que te ha dado esta persona. Lo que esta persona te ha demostrado. El silencio de una persona no es que esta persona no te ama. Esta persona está cansada. O cansado. Esta persona ya no quiere volver a vivir lo mismo. ¿Verdad? Y es lo mismo para tu personita especial y para ti. Para los dos. ¿Sí? Pero aquí hay un silencio. Con el ermitaño muestra un silencio pero con dolor. Con mucha tristeza. Cuando no podemos dormir en las noches. Cuando estamos agotados de no saber de esta persona. Y esta persona no hace falta. Eso es lo que yo puedo ver. Vamos a ver. Aquí hay una ruptura. Ahora mismo importante. Ok. Una separación importante en tu relación Capricornio. Opción número uno. Vamos a ver. Los que cogieron la número uno. Aquí te sale de men. Hay una figura aquí muy de frente a esta relación. Si tú eres hombre eres tú. Si es la otra personita de tu interés es el masculino. Entonces la otra persona muy de frente. Muy pendiente. Está muy pendiente la figura masculina en la relación. Muy pendiente. ¿Qué te dice la brujita? Encontrarte contigo misma el ermitaño. Te perdiste en el camino varias veces. Pero perderte fue lo que te enseñó a encontrarte. A valorarte. A amarte. Y hoy ser lo que tú eres. Eso va también para. Tal vez en estas caídas. Ya vas a valorar más a esta persona. O esta persona te va a valorar más a ti. Lo que te quiere decir es en general. Porque esto es para la relación. A veces las caídas nos enseñan. Pero aprender. No simplemente. Ah ok aprendí eso y ya. No. Ponla en acción. A veces. Simplemente es poner las cosas en acción. Y actuar bien. Y luchar por lo que queremos. Siempre y cuando lo que tú quieras. Si no. Suelta eso. ¿Verdad? Es lo que yo siempre le he dicho a todos. A todos los signos. Aquí está. Stay optimista about your love life. Quédate positivo. Porque lo que tú sientes. Eso vas a atraer. Positivo optimista. Aquí te dice. Pensamiento positivo. Y fe te traerá ese romance de vuelta. Esa personita a tu vida. Ok. Nada. Capri que te puedo decir. Esos fueron los que escogieron la número uno. El rojo. Vamos a ver lo que escogieron la azulita. Vamos a ver. Aquí están los ángeles. Pon atención a los guías. A los mensajes. Las señales te están dando algo para que abras los ojos. Para que si te importa esta relación. Puedas solucionar. Si no te importa. También soltar. ¿Verdad? Aquí está. Aquí está tu cartita de los ángeles del romance. Pueden sacarle un pantallazo ahí. Ahora vámonos con la brujita. Ay, Dios mío. Observa las señales. Wow. Las señales. Capri. En momentos difíciles solicita nuestra asistencia. Te están hablando los ángeles. Estaremos a tu servicio guiándote siempre que lo pidas. Pide. Necesitas unirte más a la espiritualidad. Necesita pedir más con fe. Necesitas tener fe. Ok. Y tener fe de que. Y pensar positivo. Ok. Eso es lo que te están diciendo. Y ya el. Ay, Dios mío. El ancla. Felicidad. Salud. Seguridad. Te espera un momento muy bonito, Capri. Esto es una estabilidad en tu relación. En ti. Como persona. Te espera un momento súper bonito. Qué bueno. Qué bueno. Yo me alegro mucho por ti, Capri. Y de verdad que me encantaron tus cartas. Hoy te salió muy bonita tu tirada. Te está hablando simplemente que aquí la comunicación es lo que está bloqueando. La templanza, vidas pasadas, una conexión muy fuerte con tu personita. El ermitaño es cuando se extrañan, cuando un signo tierra muy fuerte puede ser la ascendente de tu personita especial, donde valoramos a esta persona en nuestra, en la oscuridad, cuando dormimos, cuando estamos solos, solas. Valoramos a esta persona, ¿verdad? Y aquí el rey de copas es un amor sincero, un amor verdadero. Así que, Capri, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Que recibas un abrazo. Que Dios te bendiga. Donde quiera que estés. Que Dios te me cuide. Que Dios te me proteja. Y que seas siempre muy feliz. Muy feliz. Yo te lo deseo desde lo más profundo de mi corazón. Que Dios te dé tu felicidad. Que Dios te abra los caminos. Que Dios te permita esos deseos que están en tu corazón siempre que sean para tu bien. Y nada, los dejo. Los quiero mucho, pero por ahora, porque yo voy a estar aquí para ustedes. Claro que sí. Un besito, un abrazo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.